La necesidad de más sebáis para la atención primaria a la población de comunidad del distrito de San Isidro el General es latente. Hay un proyecto para la construcción de un área de salud tipo 2, del cual se habla en Acá a Costa Ricense de Seguro Social hace años, y que se encuentra en el portafolio de proyectos. Precisamente, este fue uno de los temas tratados tras la visita a la presidenta ejecutiva, Marta Eugenia Esquivel Alcantón, con el fin de descongestionar el hospital Escalante Pradilla. Una de las noticias que recibieron es que la obra se va a concretar, y se espera que en noviembre del 2027 se reciba con llave en mano. Para atender la población que normalmente no ha tenido cobertura en la parte de los sebáis, el objetivo es ampliar muchísimo la posibilidad de que los pacientes que no tengan sebáis puedan, sabemos la situación que tiene el cantón de Pérez Celedón, que tiene un faltante de 18 sebáis, que es la solución que necesitamos y que es la solución que se tiene preparada la Caja Costa Ricense de Seguro Social para la área de salud tipo 2, que se va a construir en tierra prometida, y que eso tiene una, tenemos la fecha de entrega ya en mano para noviembre del 2027, que va a ser ya la solución por así, esto es una solución temporal y esa sería la solución ya completa a esta problemática que tenemos en el cantón de Pérez Celedón. Para este 2024 se espera tener listo el diseño final y que se haga la licitación. En el cantón de Pérez Celedón sabemos la situación de salud que se ha venido manejando y nosotros como parte de la red de servicios, como encargados de la red de servicios Brunca, hemos venido solicitando este tipo de acercamientos y gracias a Dios ya tenemos uno muy muy importante y es por lo menos decirle a la población con toda confianza que si Dios lo permite ya para el 2027 nos estarán entregando el área de salud tipo 2. ¿Cuánto esperarían iniciar la construcción? El plan se inicia este mes, o sea el diseño se debería entregar antes del 16 de marzo y ya está licitado que es también algo importante saber y empezarían en el transcurso de este año ya tienen que empezarse a ver el movimiento de tierra dentro del terreno este de tierra prometida. O sea este mismo 2024 se esperaría arrancar. Este 2024 se espera ya ver el inicio exactamente de eso. Precisamente hace varios años la Caga Costaricense Seguro Social recibió la donación de un terreno el cual mide más de 26.000 metros cuadrados que está ubicado en la comunidad de tierra prometida para este proyecto. A través de la figura de contratación del Fideicomiso Inmobiliario se espera obtener la construcción de esta nueva sede de área de salud tipo 2. Mientras tanto se habilitó la atención vespertina en el hospital como parte de las medidas de manera inmediata.